cancelación de contratos de almas ¿qué significa esto? al menos para mí significa lo siguiente tú has suscrito, has decretado un contrato de alma con una persona, con otro ser humano para encontrarte en este plano y desarrollar un aprendizaje eso es un contrato de almas como lo expliqué en el video anterior ahora, resulta que hoy la relación esta que surge de un contrato de almas causa dolor, causa sufrimiento a uno y a otro yo quiero cancelarlo, no quiero estar con esta persona porque esta persona me hace mal y no podemos encontrar, digamos, el camino a casa ¿qué sería el camino a casa? el camino a estar bien y sin embargo me siento apegado, me siento aferrado, me siento conectado a esta persona bueno, hay que cancelar como se dice el contrato de almas tú no tienes por qué estar con alguien de manera indefinida en este plano si la relación no es feliz, no es tóxica, no es saludable, digo, es tóxica o sea, el encuentro con esa persona tiene que ver con un aprendizaje no todo encuentro, como expliqué antes, con una persona con la que has escrito un contrato de almas es un encuentro desde el amor y para el amor a lo largo de toda la vida puede que así sea, pero puede que no sea así puede que sea una relación que empiece de una manera amorosa pero como le falta desarrollo emocional, desarrollo espiritual lo amoroso del principio de los primeros meses se transforma en algo muy tóxico ¿y para qué? para que yo iba a generar un contrato de almas para encontrarnos y amarnos de una manera tan tóxica, Rodrigo ¿por qué lo haría? porque quizás la única forma de aprender entonces siempre la solución para diluir estos contratos es el amor si uno aumenta la vibración, trabaja la autoestima, la inteligencia emocional se va empoderando, va volviéndose más consciente se da cuenta que esta relación de la cual estamos hablando en el momento presente el día de hoy, está pactada, es un contrato de almas pero resulta que es un contrato de almas no porque los dos van a estar juntos toda la vida de una manera amorosa, saludable sino porque esa persona ha venido para enseñarme sobre mi propio ego, sobre mi apego, sobre el perdón, sobre mí mismo me ha facilitado todo el proceso de empoderamiento porque el proceso de empoderamiento viene cuando uno está en una situación de debilidad lo mismo que la fuerza, la fuerza nace de la debilidad, de la crisis de la debilidad física, emocional, mental entonces cuando uno está débil, cuando uno ha perdido la fuerza ahí empieza a desarrollar la resistencia, la fuerza, el empoderamiento porque ser fuerte cuando todo va a favor de lo que uno desea es muy fácil y si uno tiene medios más pero ser fuerte cuando todo está en contra cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento mental cuando estás débil físicamente ahí surge la verdadera fuerza y el aprendizaje de la fuerza espiritual que es la gran fuerza que tenemos los seres humanos no la fuerza física aunque este es un tiempo donde se le presta mucha atención a la fuerza del cuerpo físico al menos por lo que se ve por Instagram y por Youtube donde hay toda clase de canales en donde usted le van a enseñar a fortalecer su cuerpo físico pero no, no se trabaja al parecer o no se le presta la misma atención a la mente, a las emociones a los procesos evolutivos que son aprendizajes también entonces quizá ese aprendizaje de empoderarte de empezar a ponerte más consciente de la tarea que tú tienes que desarrollar en la vida la misión tuya te va a ayudar a determinarla esa persona que quizá hoy está en tu vida que te hace un daño profundo quizá en el día de mañana y tú te sumerges en una depresión de seis meses y sales de la depresión entendiendo cuál es la misión de tu vida y cómo vos entenderías la misión de tu vida si no atravesaste una situación quizá tan fuerte como la que vas a atravesar hipotéticamente mañana o hoy o atravesaste el día de ayer porque determinadas personas vienen a despertarnos o sea, explicado de una manera más fácil es esa vienen a despertarnos y a veces despertarnos por la mañana no es fácil aprender una verdad a veces es muy amargo muy áspero porque la verdad no es algo dulce, agradable no, puede ser algo muy áspero porque uno se autoengaña porque la fuerza egoica de uno mismo es muy poderosa en ti, en mí entonces vino esa persona pareció un gran amor una relación muy tóxica mucha violencia emocional baja autoestima relaciones tóxicas narcisismo relaciones psicopáticas etcétera, etcétera de muy baja vibración magia negra oscuridad falta de inteligencia emocional entonces no la vas a pasar bien pero a partir de experimentar esto si vos entendés que la solución es empoderarse es amarse es elevar la vibración vas a cancelar ese contrato con esa persona y ya esa persona no tiene por qué más estar más en tu vida porque tú estás haciendo ya el aprendizaje y te liberas de algo que ya no te hace bien porque el objetivo de ese algo era el aprendizaje tuyo estoy hablando de este tipo de situación porque es muy común y le cuesta entender a la gente es más fácil de entender si tú dices yo tengo un contrato álmico con mi hermano con mi hermana los dos vinimos a la tierra nos hemos dado apoyo emocional nos hemos amado toda la vida somos los mejores amigos fantástico y ahí es fácil de entender lo mismo que los contratos álmicos con amigos, amigas, padres, familiares, ancestros en donde la relación es armoniosa y todo parece fluir y esas personas han venido a darte apoyo y soporte en tu proceso de crecimiento y tú les das soporte y apoyo en su proceso de crecimiento pero a veces los aprendizajes son a través del dolor a través de una herida emocional y eso es un gran desafío despertar y vibrar en el amor y no caer en el odio, en el enojo porque ahí vos más te estás aferrando a ese contrato más vas a querer retener a esa persona con la que tú te haces daño en la vida te acordonas energéticamente como dice una bruja amiga mía entonces todo lo que acontece si alguien está en tu vida es por algo si alguien pasó por tu vida y fue trascendente es por algo si alguien vino y te hirió de una manera poco comprensible en tu vida esa persona puede ayudar a despertar tu conciencia a despertar el amor las altas vibraciones a empoderarte a ser una mejor persona a través del dolor porque muchas grandes personas que yo he visto a partir de haber sufrido un accidente una enfermedad grave una situación de mucha violencia han despertado y se han vuelto otro tipo de personas porque han madurado a través de una situación extrema de mucho dolor como podría ser una enfermedad que casi mata a la persona cáncer por ejemplo entonces eso ayudó a la persona a despertar entonces la persona cuando despierta ya no es que solo se quiera ayudar a sí misma sino que quiere ayudar a otros en situaciones parecidas por empatía porque elevó la vibración porque empieza a entender cuál es la misión en la vida entonces para cancelar lo negativo para cancelar contratos álmicos que nosotros sentimos que si aprendemos la lección ya no tiene sentido que estén en nuestra vida la respuesta es amarnos la respuesta es elevar la vibración la respuesta es madurar entender la misión que uno tiene en la vida intentar entender por qué esa persona cruzó en nuestra vida qué nos enseñó qué cosas hemos aprendido qué cosas todavía no podemos aprender por eso estamos retenidos en una relación tóxica que sea de utilidad esto que sea de utilidad y quéwenizador Gracias.